¡Buenos días! ¿Cómo están? Me abro aquí las ventanas Ayer tomé descanso Ayer no bloqueé Y bueno, ustedes sabían porque ya les había comentado Que no iba a bloquear el día de ayer ¿Y saben qué? Siempre pasa cuando tú no bloqueas Cuando tú no grabas Siempre haces cosas Siempre pasas cosas Y eso fue lo que pasó ayer No hice bastantes diligencias Me estaba empañada porque aquí está haciendo calor Bueno, no hice bastantes diligencias Voy a recoger la cama de 8 ¡Ay, no me ven! Voy a meter a las ventanas Estas camas otra vez Bueno, les decía No es que fui a hacer mucho ni nada por el estilo Pero sí Y fue al supermercado asiático Bueno, en realidad eso fue todo Solamente fui al supermercado asiático Pero quería mostrarles la plantita que compré ¿Qué más? Creo que fui a Dunkin' ¿O no? Ah, no, a Dunkin' Friars ¡Ay, se me están empañando! Ok, ahí están Se siguen empañando porque bueno El carro Ya saben Voy a ponerlo aquí Abogado Para las camas Tengo que llevarme mi ropa ayer la vez de colores Y el blanco Tengo que llevarlo ahorita Y miren, siento que mi cabello se ve más cortito Porque me lo corté Un poquito más cortito Pero bueno, hay que cortárselo Porque si uno no se lo corta Pues no le crece a uno luego el cabello Pero bueno, les quiero mostrar lo que estoy comprando Miren, por fin compré ¿Se acuerdan que yo les había dicho Entra pues mi amor? ¿Se acuerdan que yo quería una plantita Que fuimos a ver en el viviero Que fuimos juntos Y ellos lo tenían como muy grandote Y tampoco yo lo quiero tan grande No es la idea Entonces obviamente Si tú lo compras pequeño Y tú no lo pones en En un En una maceta grande Pues ellos no crecen tanto Entonces Esa era mi idea Entonces ayer que fue al supermercado asiático Lo estuve comprando Mírenlo Ahí está mi nueva plantita Demasiado, demasiado bello El supermercado asiático Como que ahorita están vendiendo plantitas La última vez que fuimos Creo que sí les mostré Que tenían plantitas ahí Tenían Varios Y ahorita esta plantita Está super popular Por decirlo así Todo el mundo lo quiere Como que el año pasado Era esta la montera Todo el mundo también lo quería Era difícil de encontrar Y miren Oh my god Me está saliendo otra baby Chicos Miren eso Esto todavía no ha crecido muy bien Porque esto va a ser chiquito Como les digo No quiero chiquititos Pero miren Me sale otra baby En fin Ay sorry ocho Sorry papi Sorry mi amor Tengo que ir a comprarle La medicina de la pulga A este niño Ah y también lo tengo que llevar Porque a él ya le toca Su vacuna de seis meses Tengo que ver Cuando vaya A ver si le puedo hacer la cita Estuvo muy popular este Y era difícil de encontrar Pero ahora es este Ahora todo el mundo quiere esta plantita Es demasiado bonita A mí me encanta Es bellísimo Y me costó Dieciocho Noventa y nueve Cosa que me pareció Bien barato Porque en el vivero Costaba treinta y pico Si no me equivoco Claro Eran más grandes Y mi vecina También me dijo Que estaba Súper buen precio Entonces Tengo que ver Dónde lo voy a dejar Porque resulta Que ellas necesitan Luz Y yo no sabía Y yo no sabía Como tal Que ellas necesitaban luz O sea Es como la montera Que si Yo cuando lo tenía allá Pues se me estaba dañando Porque obviamente No tenía nada de luz Entonces Voy a ver Dónde lo voy a poner O si Lo saco todas las mañanas Un ratito en la mañana Y ya Y lo vuelvo a colocar Donde va Vamos a ver Qué pasa Pero bueno chicos Voy a pasar a hacer El desayuno Ay Tengo que ver Es tarde Ya son como las nueve y media Y nos paramos a las ocho Literal Y nos quedamos ahí Acostados en las comas Y ya Bueno voy a pasar a hacer El desayuno Y también le voy a hacer La comida a Peter Para que se lleve el trabajo Y de ahí vamos a salir Necesito ir a la tienda Asiática Pero no a esta que fui Sino a la otra Porque precisamente Fui para allá A comprarle El sweet rice a mi mamá Con el que yo hago El sticky mango Ese arroz Y no tenía Entonces ahora tengo que ir A que yo fui Y quiero ir para allá Y quiero ir también A la tienda del dólar A comprarle Una bandeja más De pizza Para mi mamá Y una para mí Porque yo solamente Tengo una Entonces a veces Es complicado Porque por lo general Uno se hace dos Miren chicos Aquí estoy calentando Ya los frijolitos negros Porque Peter va a comer Pabellón El día de hoy Porque tenemos todavía Un poquito de carne mechada Entonces le estoy calentando A caraote Y miren Estoy utilizando Este silicón Que la verdad Fue lo mejor Que yo pude De verdad Haber comprado Está súper cool Cuando nos abrazaba Peter y yo Y se pone Celosísimo Ay me da mucha risa Mi pelo se siente Tan saludable Ahorita que me lo corté A lo mejor Un poquito desordenado Porque me dormí No con el pelo mojado Pero si estaba Como acostada Cuando estaba Todavía secado Pero se siente Muchísimo mejor Ya terminamos De desayunar Ya limpié la cocina Me tocaba Publicar el blog Pero porque todavía No tengo los thumbnails Las fotitos Para hacer En la portada Todavía no lo voy a publicar Voy a salir Porque eso me toma Un poquito de tiempo Por lo que Tengo que buscar El video Y sacar las fotitos Y literal Quiero salir Y venir Porque quiero hacer Mi otro fondo Que por cierto Muchos de ustedes Me dijeron Que les encantó El fondo Y la verdad Me encanta Que les haya gustado Porque a mí también Me encantó Me fascinó Mi nuevo fondo Ey Solamente que siento Que en una partecita De abajito Le hace falta Como un poquito De plantitas Entonces voy a ver Si muevo Una que otra cosita Porque imagínense Comprar otro Para utilizar Solamente dos Solamente le falta Como en la partecita Abajo Porque yo creo Que lo puse Muy arriba Bueno Sin embargo No Creo que lo puse Literal al ras Que quedó Demasiado bien ahí Solamente es cuestión De mover las cositas Para que En la partecita Como les digo De abajo Se ve como Un poquito vacío Entonces hay que arreglarlo Pero Pero muy contenta También me llegaron Las fotos Tengo pensado Hacer y variar Si yo hubiese pensado Principalmente En el fondo Que tengo ahorita Que hice No hubiese hecho Literalmente Lo de las fotos Porque Ustedes saben Mi estudio no es muy grande Y estar cada rato Muyendo las cosas Es bastante Pero de todos modos Eso no se va a ir a la basura Yo pagué por eso Tengo que utilizarlo Y lo voy a hacer Y ese aparte Me sirve No solamente Para Simplemente Hacer videos También puedo tomarme Fotos ahí Y así Entonces para eso Lo voy a estar utilizando Y tengo que ver Porque hoy hacemos En vivos en Facebook Eso sí lo voy a hacer ahorita Recordarles Lo del en vivo Eso sí Lo del en vivo ¿Saben qué? Cuando la mayoría De las personas Estaban en cuarentena Pues Se conectaban más personas Pero Ya como Hay personitas Que ya han ido Han vuelto a trabajar Y eso pues Casi no se conectan Tantas personas Como Como al principio Bueno Dejen entonces Hago esto Me voy a cambiar Y vamos de salida Por cierto El día de hoy Tengo ganas De hacer Ice cream O sea Helado Utilizando las Las cositas que compré En la tienda El dólar A ver qué tal Y tengo que empezar A hacerlo de yogur Yo estoy viendo Varios videitos En donde las personas Utilizan Sour cream Y yo no lo quiero Hacer de crema Porque me parece Que es demasiado Grasoso Demasiado Gordo Y no No Como que No Así no me gusta Entonces lo voy a hacer Mejor De yogur Y va a quedar Buenísimo De yogur Con fruticas Creo que va a ser De fresa y mango Porque tengo mango aquí Tengo pensado Hacer 6 de mango Y 6 de fresa O si no 3 de mango Y 3 de fresa Y ya Vamos a ver Vamos a ver Depende de cómo sale Y todo eso Mi niño Es lo que voy a hacer Ya voy De salida Chicos Con mi otro Segundo vestido Favorito ¿Dónde está la llave De mi carro? Aquí está Ok Bueno Ya voy a hacer salida Voy a ir a hacer Todas estas cosas Que les dije Tienen una pinta De que va a llover Todos estos días Todos Estos días Ha estado lloviendo Van a ser las 11 Por eso a mí me gusta Pararme temprano Y nos paramos temprano Pero siempre les digo Cuando Peter está aquí Y si él no se para Pues a mí también Me da flojera pararme Pero cuando él se para Y él tiene que trabajar temprano Yo siempre me paro De una vez Y empieza a hacer mi trabajo Ay, miren la nube por allá Si es que está bien oscuro Entonces ayer me paré literal A las 7 chicos A las 7 y media Porque él se fue a esa hora Me paré a esa hora Y oh my god Hice bastante Edité el video Para subírselos Para el canal principal Estoy haciendo un poco de cosas Y la verdad El tiempo ni me rindió Porque es que el tiempo Se va volando Qué mala suerte La mía chicos Llegué para acá Y ya empezó a llover Lo bueno es que Yo siempre cargo Un paraguas conmigo Así que bueno Yo estoy aquí En la tienda De el dólar Miren chicos Quería comprar Otro de esto Para los helados Y qué chévere Aquí venden otras tonalidades Y está cool Porque así Tengo diferentes colorcitos Y voy a aprovechar A llevarle uno A mi mamá Que ella dice Que también quiere otro Ella ya tiene uno Pero también Quiere otro Como les digo Seis es como muy poquitito A veces quieres hacer más Para dejar guardado Y es bueno tener más Ah, ¿saben qué? Voy a buscar un carrito Pongo esto aquí Y voy a buscar un carrito De verdad Yo amo esta tienda El dólar Lo que pasa No me gusta venir mucho Para acá Dejen, pongo esto En el carrito No me gusta venir mucho Para acá Y voy a llevar La cesta a su lugar Listo, ya dejé la cesta No me gusta venir para acá Porque no me gusta mucho Como la área La zona Oh my God Chicos Justamente Yo les estaba mostrando A mi mamá Que en Public Tapitas de estas Literal Valían 6 dólares Y miren aquí Oh my God Dos por un dólar Yo me tengo que llevar esto Yo por Yo me tengo que llevar esto Y me voy a llevar Dos Miren Aquí hay demasiadas cosas Yo amo esta tienda El dólar Lo que pasa Como les digo No me gusta la zona Pero Oh my God Quiero volver a hacer El video de la tienda El dólar Esta Está increíble Oh my God Chicos Miren Justamente decía Que quería otro De estos Están aquí tirados No sé si deberían ir aquí Pero miren Lo tienen enrosado Que bello Vamos a hallar uno Enrosado Está demasiado Cute Ay no Miren esto Una mini escobita Ay no Que cute Este es como para recoger ¿Qué es? Ah Es como para los niños Está demasiado lindo Oh my God Chicos En definitivo Amo esta tienda El dólar Aquí sigo todavía Viendo Y estoy caminando Por cada Aisle Y miren Me voy a llevar Por acá Esto Este librito Súper lindo De princesas Para pintar Y estos colores Que es para que mi mamá Se los regale A una trabajadora Que lleva años Trabajando con nosotros Para su niña También le tengo que Comprar algo a su niño Pero no encuentro Nada así chévere Para su niño Y también llevo aquí Estas calcomanías Por acá Que son de Toy Story Y este es para El hijo de mi cuñada Que a él le encanta Toy Story Y también llevo este Que es un rompecabezas También para que Mi mamá se lo regale A la niña Y entonces Ahí está esto Todavía me falta el del niño Pero todavía estoy caminando Por acá Y debería apurarme Porque Necesito hacer otras cosas Y yo ando aquí Moneando Lo que pasa chicos Aquí uno se encuentra Cada cosa Que es como que Wow Te quedas sorprendida Y quieres todo Tienen justamente Querer ir a A Walmart A comprar el tape Para poder pegar las fotos Pero Miren Aquí venden Entonces voy a llevarme Voy a aprovechar A llevármelo de aquí Y este es de la marca buena Scott Pero Voy a ver cuál me voy a llevar No sé si este O este Creo que este Porque trae dos Miren Yo quería Otra cosita Para el cabello De perlita Pero Aquí no tiene No veo Aquí no tiene Miren chicos Aquí si venden los vasitos Con tapita y todo Como mi mamá lo quería No sé qué hacer Porque precisamente Ella lo quería con tapita Y los otros vienen con tapita Así que no le puedes Metir el pitillo Para mí está bien Porque si yo tomo boba Necesito que sea abierto Porque este pitillito Es más pequeño No sé qué hacer No sé si llevarme dos Y ponerle la tapita A los de ellos Y quedarme yo con los dorados Salí de la tienda asiática No les grabé Porque simplemente Fui a comprar el arroz Y ya Y Estoy aquí En Pet's Mar Que voy a comprarle La cosita a ocho A ver si aquí me lo dan Porque Este es otro Pet's Mar Lo más probable es que sí Porque él está registrado A cualquiera Él puede ir a cualquiera Este yo he venido Y creo que lo he traído También Conmigo Ah bueno Cuando mi mamá estaba aquí Pero no me gusta mucho Este Pet's Mar Es todo así como oscuro No sé Da miedo Pero bueno Es el que estaba así de pasadita Porque no me quiero desviar Porque obviamente El otro Pet's Mar Queda para el otro lado Y yo estaba de este lado Estoy pensado todavía Si pararme Bueno Lo más probable es que sí En el Walmart Porque hoy es qué Hoy es miércoles Ah lo más probable Es que no esté ocupado Tengo pensado pararme Para poder comprar el yogur Lo único que necesito Es comprar yogur Leche condensada Y las fresas Para hacer el helado A ver si me da tiempo De hacerlo Hoy Sí Lo más probable es que lo haga hoy Y mañana Hágalo del fondo Porque ya son las 12 y 22 Entonces yo tengo que hacer de comer Y Y quiero hacer el helado Dejarlo listo Vamos a ir rapidito Al Pet's Mar A comprarle la cosita A mi pequeñito Ocho Vamos aquí A donde dice Hospital Ahí es donde yo lo compro Chicos Salí de una vez Me dijeron que A Ocho no le podían dar medicina En este Pet's Mar Que yo tenía que ir Para mi Pet's Mar Mi Pet's Mar Local Porque Es una medicina No es de lo que tú compras Ahí Que están ahí Entonces me dijeron Que a Ocho tenía que ir para allá Porque obviamente Allá es donde se lo recetaron Y ellos saben Cómo está Ocho y todo eso Entonces lo que voy a hacer es Ahorita mismo voy a llamar Porque hoy ya le toca ir A su chequeo Para su vacuna De seis meses Después de los seis meses Entonces voy a aprovechar A llamar Entonces aprovecho Que lo dejo mañana Y aprovecho y compro la medicina Eso es lo que voy a hacer Sí Eso es lo que voy a hacer Chicos Al final No fui para Walmart Y me paré aquí en Sam Club Porque También estaba como De pasadita Y dije ¿Saben qué? Voy a parar ahí Porque Peter justamente El día de hoy Me dijo que ya no tenía Sandwichitos de los que él come En las mañanas Porque ya ven que a veces A él le toca abrir temprano Y entonces él se lleva A su sandwichito Entonces aproveché y se lo compré Pero Ya escaneé ese recibo Pero voy a extrañar Estos otros dos Que tengo aquí Sí, estos dos En el app Que por cierto Muchos me han dicho Carol deberías hacer un video Pero en realidad Como que no hay mucha ciencia El app Es simplemente Es que es difícil Que yo les muestre Miren Ustedes Los voy a mostrar Ustedes tienen el app aquí Si quieren tomar una fotito Aquí le dan ¿Verdad? Y van a poner el recibo Ahí Ponen el recibo Miren Lo voy a mostrar A ver si les puedo mostrar bien Ustedes Es difícil para mí Más que estoy en el carro Pero lo quiero hacer Porque si no Luego se me pasa Y no es la idea Entonces ustedes tienen ahí La El recibo Y le tomo una foto Que se vea bien Puede ser lejos o cerca Que se vea bien Que se vea De donde La tienda Y que se vea El día que Hiciste la compra Y ya Me dieron mis 25 puntitos Ahí ¿Ven? Entonces Les quiero comentar Que si ustedes quieren bajar Este app Si están aquí en Estados Unidos Porque solamente sirve para Estados Unidos Bájenlo chicos De verdad O sea Se los juro Que compré la batería En mi carro He comprado cosas en Amazon Ustedes no se imaginan A mí la verdad Me encanta este app Yo lo amé Y yo pongo todos Todos los tickets Los pongo aquí Por cierto El papá de Peter También me dijo Voy a poner esto Si ya lo puedo botar El papá de Peter También Me está guardando Sus recibos Para yo poder Escanearlo Entonces Ya cuando vayamos Porque tienes Este Hasta dos semanas Para hacer la cosa Lo único difícil Es que cuando son recibos Así de largos Es bien complicado Pero Ustedes le toman la foto Y ya A ver A veces te dice que Que no te lo lee Porque obviamente Está bien Lejos Ah miren Me lo leyó ¿Ven? Y me dieron Ay ¿Qué es eso? Uh Me dieron 50 puntos Porque compré Este helado ¿Ven? A veces Si tú te pones A ver las cositas Que están aquí ¿Verdad? Suponte este De la marca Doritos Si tú llegas a comprar Doritos Ellos te dan Cierta cantidad de puntos Ellos te dan Esa cierta cantidad de puntos Por la marca que compraste Entonces Me dieron 50 puntos Me imagino que me regalaron 25 Porque por lo general Estos son 25 puntos Entonces al final Fueron 50 Porque yo me compré Una Magno ayer Así que ven Entonces eso es lo chévere A veces ustedes pueden revisar O simplemente no lo necesitan revisar Y simplemente suponte Que ustedes compraron algo Que el app esté regalando Más puntos Les voy a dar un ejemplo Ah ven Miren Si yo hubiese comprado el yogur Yo tenía pensado comprar Esta marca de yogur Pero al final no lo compré Me hubiesen dado más puntos Miren Les voy a dar otro ejemplo Por lo menos Si ustedes se llegan a comprar Una cerveza Coors Light O Miller Light Les dice por acá Que te van a dar 750 puntos Entonces lo único Que tienes que hacer Es que si tú lo compras Y está en tu recibo Le tomaste foto a tu recibo Y ya Eso es todo Te lo dan automáticamente Bueno chicos Ya llegué aquí a casita No sé por qué Peter no le está prendiendo El televisor a 8 Siempre se lo prendemos Por cierto Sé que personas me dicen Porque siempre tienes El ventilador Y el televisor prendido Lo tengo así Precisamente porque Los perritos Tú le tienes que dejar música Le tienes que dejar algo Porque si no Es como nosotros ¿Me entienden? Se pueden aburrir Se pueden deprimir Y todo eso Bueno Decimos hacer los cangrejos No cangrejos Perdón Camarones Que por cierto Que cuando fui a la tienda asiática Si tenían Estaba congelado Y no se veía nada fresco Entonces dije Mejor no Así que bueno Dejen cocinar rapidito Porque es tarde chicos Son como La une y algo Pero antes de eso Quiero ponerme a publicar el vlog Porque No lo he hecho todavía Hola papi Saluda Saluda mi corazón Mi corazón bello Bueno Dejen hago eso rapidito chicos Para hacer la comida Y hacer el helado Ya creo que después de ahí Pues Ya me va a tocar Hacer el envío Del día de hoy Miren chicos Yo voy a pasar a cocinar Miren que chévere Ahorita que puedo utilizar Esto para picar las cosas Está demasiado Demasiado cool Lo único malo Es que por lo menos Las frutas Como el mango Se te resbala Entonces tienes que tener cuidado Pero está demasiado chévere Así que bueno Voy a picar ahorita las cosas Para hacer ya Los camarones Por cierto chicos Ah miren Dejen pongo Esta Esta es miyo Miren saco mis cositas Porque tengo las bolsas Aquí todavía De la tienda al dólar Y lo voy a organizar Ahorita cuando Termine Pero estas son cositas Que son para estar Miren este desorden Que está aquí Ya más me la voy a hacer La caja Porque hay algunas cosas Que voy a enviar Por avión Y otras cosas Por marítimo Que la mayoría De las cosas Va a ser marítimo Pero ahí está Ah ¿Qué vine a buscar? Ah Esto Miren chicos Cumpré Esto es leche condensada Por ¿Cuánto fue que me costó? Me costó 7 dólares Y vienen 6 Como pueden ver Por 7 dólares Está en un muy buen precio Y ustedes saben Que yo siempre Les pongo como a chequear Primero en otros lugares A ver cómo está Entonces en Walmart Cada latita Estaba en 1 y al 1.78 Creo que 1.78 Entonces si tú te Si lo calculas Si pones 1.78 Por 6 Te da como 10 dólares Entonces al final Estaba muchísimo más barato Valió muchísimo la pena Me ahorré casi 3 dólares Buenísimo Y la leche condensada Magnolia Es buenísimo Eso sí Yo quería era Comprar leche condensada Como fat free Para el helado Para que sea más saludable Pero ellos no tenían Uh Tengo que limpiar la cámara Tiene algo Pero ellos no tenían Entonces lo que hice Fue comprar el yogur Que sea Este Esta nevera No me cierra Tengo que ver Cómo voy a arreglar Este yogur Que es el Greek jogger Siempre lo recomiendan Las personas pizza Y este dice Que no tiene fat Non fat Entonces está buenísimo Y bueno chicos Llevo a almorzar Ahí están mis camarones Y están comiendo Buen provecho Chicos Terminé de comer Son las 2 y media Voy a ponerme a hacer Entonces ahora Los enlacos Tenía pensado Hacer de mango Y de fresa Pero ¿saben qué? Decidí que voy a hacer Mejor todas de fresa Porque si queda rico Sé que Peter va a querer comer Gracias por ver el video Y ahora sí Y ahora sí Vamos a hacer el helado Lo voy a estar haciendo En este bowl Voy a utilizar Una leche condensada La leche condensada Prácticamente es El que nos va a dar Ese dulzor Al helado Así que voy a utilizar Una lata completa Miren Ven La espátula Chévere Chiquitita Como les digo Yo pensé Que no le iba a dar Mucho uso Pero mi mamá Tuvo razón Sí se le da Bastante uso Ella dice Que ella lo utiliza Muchísimo Y ahorita Voy a echarle El yogur Y la cantidad De yogur Lo que voy a hacer Es que lo voy a ir Probando ¿Ok? Depende de qué tan dulce Quiere el helado Por eso es que Me gusta echar primero La leche condensada Y tú le vas ajustando El yogur Al principio Sí más o menos Me tienes que echar Yo lo he hecho Al tanteo ¿Ok? Hay personas que me dicen Que lo malo Es que yo no doy Como las medidas Y eso Chicos Acuérdense que Mi canal No se trata De De recetas Por eso es que Yo no No les doy Como tal Tengo que echarle más Porque este yogur Es ácido ¿Ok? Ustedes pueden pensar Que Oh my god Una lata de leche condensada Hay personas que dicen Que entonces Que yo no doy Cuanto he hecho a las cosas Y la verdad Como les digo Yo Mi canal No es de recetas Por eso es que Como tal No es que les doy Cuanto le echo De cada cosa Y a veces yo cocino Y chicos Yo todo se lo he hecho Al tanteo Yo de verdad No soy de que Mido todo Ni nada por el estilo Por eso es Ven miren Le va a quedar algo así Voy a probarlo a ver Está Buenísimo Chicos Wow Lo voy a estar dejando así Como pueden ver Ven casi no le eché Yogur Bueno como la mitad Le eché la mitad El potecito de yogur Pero creo que No lo voy a echar más Siendo que si le echo más Se va a poner un poquito Más ácido Y acuérdense Esto está hecho de yogur Esto va a estar siempre Un poquito ácido Porque el yogur Es un poco ácido Está riquísimo No está ni muy dulce Ni muy ácido Voy a echarle Las fresas Yo creo que esto Es bastante mezcla Chicos Así se Too much Si es mucha mezcla Lo que voy a hacer es Agarrar uno de mi mamá Y luego ir a comprarle otro Ahí están las fresas Mezclamos Bastante bien Creo que sí Necesito más fresas Porque la idea No es que No tenga casi fresas Así que sí Le voy a echar más fresas Así que voy a picar Y bueno Vamos entonces A echar esto Aquí Ok Sí, yo creo que hice Demasiada mezcla Too much Para la próxima Si ustedes quieren hacerlo Y no quieren hacer Tanta mezcla Como hice yo Lo que pueden hacer es Usar media De leche condensada Chicos ¿Se acuerdan que les dije Que era demasiado? ¿Se acuerdan que había cortado esto para colocárselo? Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo Y si se infla mucho Pues no se lo coloco Sí chicos Sí, creo que es mucho No le voy a estar colocando la fresa Porque la verdad Lo llené mucho Y aparte traté de colocárselo Y no se ve mucho Ahí queda el helado Miren que belleza Y vamos a ponerle entonces ahora Las cabecitas Ok Las cabecitas Y listo Ahí están mis helados Oh my god ¿Vieron qué bellos Me quedaron los helados? Ya los metí aquí en la nevera Aunque yo siento que la nevera Todavía no cierra del todo bien Es que miren Todavía no me he tomado Los yogures estos No me los he tomado todavía Que no le quiero mover al helado Ya lo moví Voy a estar inventando No quiero moverlo Porque después se les mueve ¿Cómo se llama? El palito Y quedan todos mal puestos Y bueno Estaba también terminando aquí De limpiar la cocina Son las 3 y 20 chicos Yo ni he editado vlogs Pero los vlogs Los puedo editar ya en la noche Y bueno Voy a buscar también Los vasitos de mi mamá Para ponérselos Porque Ah miren Mis camarones Me sobraron 1, 2, 3, 4, 5 6 camarones Que lo más probable Es que me lo coman en la noche Y me sobraron chicos Porque Oh my god Estos son Grandísimos Súper grandes Diría yo Y no me los acabé Porque por lo general Como bastante Pero bueno Como les digo en la noche Pues me los acabé Estaba ahorita En el estudio chicos Arreglando aquí Porque Yo hice el video De la tienda El dólar Y tengo un poco de cosas Que enviarle a mi mamá Oh my god Tengo todo acumulado aquí Pero tengo que revisar todo Porque hay unas cosas Que van en avión La mayoría va en barco Y unas cosas en avión Entonces estoy aquí revisando Mi mamá me dijo Que ella no necesitaba esto Porque ella no tiene vasitos De estos ¿Y dónde puse yo el otro? Porque me acuerdo Yo que comparé el otro A ver Voy a hacer esto aquí Porque Tengo un desastre chicos Bueno Este es mío Este que está aquí Es mío Tengo que preguntarle a mi mamá Si ella necesita Leche de coco Porque este es el mejor que hay Y me salió baratísimo Y es el grande Entonces si ella no necesita Yo le mando los tres De una vez Porque de todos modos Yo lo puedo comprar Cuando yo quiera Entonces Por ahora lo voy a dejar aquí Pero le estuve comprando Miren Este grandote De sesame hoyo Ayer Y también le compré Este picante El del gallo Que nos gusta a nosotros Miren Miren Esta es la tapita Que viene con este Pero ella Quiere es Con la cita Entonces Se lo va a mandar así Ven Se ve bien lindo así Y yo me voy a estar quedando Con estas tapitas Que les estaba comentando Ella quería estas tapitas también Pero Yo precisamente Los compré estos Para darle las tapas a ella Entonces ella dijo Que estaba bien Que no importaba Demasiado aquí En la tienda El dólar Chicos En mi tienda El dólar Local No sirve para nada Ok Lanzó sus pasitas Peter ve esto Chicos Y cada vez que él ve esto Él me dice Que es Este desastre Que tú tienes aquí Literal Pero ahorita Me pregunto yo Tengo que ver Dónde está Estos son míos Papel aluminio Este es para pegar Las fotos Ya mañana Ya hoy no Recibo Ya lo escaneé Y estos De verdad Me estoy preguntando Dónde está el otro Porque me acuerdo Que tenía dos Y ahorita que yo me puse a pensar Yo boté Los vasitos De Starbucks Porque las tapas No le quedaban Mie Déjenme probar Esto Con otro vasito Porque resulta que Estos no le sirven A esos A esos pequeñitos A ver Porque yo Si tengo Vasos de esos Epa Ni siquiera Tampoco Tengo Ya vasos De esos Porque se me partió El del pineapple El del pineapple Se me partió Bueno Pero de todos modos Eso es bueno Siempre tenerlo Porque a veces Esto se parte Pero quiero probarlo Vamos a probarlo En este vasito A ver si Si sirve Pero Oh my god Por alguna razón Pensé que tenía más Pero yo boté Los dos de Starbucks Yo los boté Miren Ay chicos Este no le queda Este Entonces para qué Sirve esto Y se los juro Que yo había comprado Dos Porque yo dije Ah le voy a mandar Uno a mi mamá Y yo me voy a quedar Con uno Y ahora resulta Que compré esto Y no le sirve A ninguno Ay 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 Voy a buscar la caja Y voy a empezar A organizar este Y así de esa manera Salgo de eso Vente Ocho Ven papá Come on me A él no le gusta salir Ven pues A él no le gusta salir Ustedes saben Cuándo hacer Solamente para buscar La caja Que tengo aquí Contaría este niño No se me vaya Porque ayer se fue Corriendo a la casa De los vecinos Le hizo pupú Allá en la casa De los vecinos Es la segunda vez Que pasa eso Y la verdad Me da mucha pena Aunque yo siempre me dice Ay déjalo Déjalo Y yo como que no Porque yo siempre cargo A ocho Porque yo sé cómo es él Se hace miedo Y pupú en todos lados Entonces yo como ya sé Cómo es él Yo siempre lo ando cargando Pero ellos siempre me dicen Déjalo Déjalo No importa ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos Tengo aquí más o menos La caja Voy a preguntarle a mi mamá A ver si ella considera Mandar dos cajas separadas Porque esta es grande Y esta que está allá No está tan grande Y prácticamente Si me dice que sí Lo puedo ya enviar así Y ya Tengo que ver Tengo que ver también Porque ahora que estoy viendo Esto va a ir aéreo Entonces no sé Voy a preguntarle a mi mamá Para ver cuál es la mejor opción Porque yo siento que Es por peso ¿Me entienden? Entonces De igual manera Va a pesar lo mismo Digo yo O a lo mejor no Porque la caja está en pesa No sé Le voy a preguntarle a mi mamá Para ver cuál es la mejor opción Para ver si Al final compro una caja más grande Y meto todo ahí O lo envío así separado Porque también El televisor O la pantallita que les voy a enviar No sé No me gustaría Que estuviese las latas De crema La lata de coco Y todo eso ahí Porque lo puede partir Entonces Voy a preguntarle a ver Qué pasa Por ahora Lo voy a dejar así Todavía estoy esperando Algo de mi hermano Lo más probable es que ya La otra semana lo envíe Y ya Y todavía me falta Meter unas que otras cositas Y ese cabe ahí En esa cajita Y tengo que abrir Voy a hacer un unboxing No voy a hacer un video De unboxing En mi canal principal Que por cierto Alguien dijo Que no sabía Que yo tenía un canal principal Sí chicos Yo tengo un canal principal Y yo le digo canal principal Porque es mi primer canal Ok Es con el que yo empecé Y después fue que dije Voy a abrir un canal de vlogs Se llama Karol Chan Como suena Karol Chan Así que si no saben Los invito a que pasen por allá Es un canal de belleza Es un canal en donde Hago reseñas De maquillaje De ropa Un poco de cosas Hago por allá Así que los invito a que pasen por allá Ya Dejen apago aquí Todas las luces Ok Voy a apagar también aquí Porque Nadie va a estar aquí Lo que pasa Está como nubladito Y entonces Está todo como oscurito Entonces Por eso prendo las luces Pero bueno Ya me voy a ir a Hacer el en vivo Ahorita mismo Ya tengo todo listo Tengo un desastre todavía En el estudio Estaba tratando de recoger Porque Estaba poniendo las cosas En mi mamá Pero todavía tengo Un desastre Así que bueno Dejen entonces Hago el en vivo Y nosotros nos vemos ahorita En un ratito Chicos Qué inteligente yo Estaba grabando Hablando y hablando Y no estaba grabando Pero bueno Estoy buscando el correo Con 8 Este fue el maquillaje Que hicimos el día de hoy En Facebook La verdad me encantó Les estaba comentando En Amazon ahorita Hay una promoción De mi matcha Que ustedes saben Yo compré el matcha Por $19.99 El que estoy tomando ahorita Y luego lo encontré Por $17.99 Y resulta que ahorita Hay una promoción Que está en $18.99 Viene con el batidor Con ese El negrito Que ustedes han visto Que yo lo utilizo Quiere decir que Te están cobrando Un dólar Por ese batidor Está buenísimo Porque como les digo Yo lo estaba comprando En $17.99 Pero decidí comprar este Por $18.99 Para que me den otro batidor Nunca está de más Tener dos Así que si ustedes Están interesados Pues se lo voy a dejar En el link de Amazon Y ustedes discúlpenme Que se han visto Empañados Todo este clip Pero es porque La cámara adentro Hacía frío Y aquí hace calor Miren chicos Este es el ceviche Que me dio la vecina Y está Demasiado Pero demasiado Rico Por Dios Wow Ya me lo estoy comiendo Y a Peter No le gusta El camarón así Así que bueno Me lo voy a comer Yo solita Él acaba de llegar Y está comiendo Ahorita Nuevamente Pabellón Estoy calentándole Aquí su caráutica Yo comí el ceviche Cuando tenga más hambre Más tardecito Voy a comer mis camarones Que están aquí Pero por mientras Voy a poner a editar Un ratito Chicos Acabo de terminar De grabar Baby Trove Mira Pato Acabo de terminar De No de grabar Que estoy hablando De editar El vlog Y me voy a meter A bañar rapidito Y voy a venir A recoger la cocina Porque alguien No me quiere ayudar Entonces Eso es lo que voy a hacer Miren Les quería mostrar Esto Esta medicina Es china Es horrible Huele horrible Y sabe horrible Y Peter Desde que él sale Conmigo Él aprendió Muchísimas cosas Entonces Esta es una medicina China Es asiática Porque ustedes saben Que yo tenía Una llaguita aquí O siempre que me sale Una llaga Ustedes saben Que yo les digo Que las llagas salen Porque come fritura Duerme tarde Siempre salen llagas O te duele la garganta Entonces Ustedes saben Que yo tenía Una llaga En estos días Y yo les decía Que tenía una llaga Y esta Es una medicina Precisamente para eso Chicos Para las llagas Yo siento que Muchas personas No saben Que existe Algo para la llaga Muchas personas Se echan sal Esta es una medicina Asiática Mi mamá Me lo traía Antes de De Hong Kong Menos mal Aquí hay tiendas asiáticas Donde yo puedo ya Obtenerlo Entonces Yo me he hecho Esto cuando me sale Literal Yo me lo he hecho dos veces Y literal La llaga Se me cura Entonces Peter también Le salió una llaguita Porque por supuesto Comemos lo mismo Dormimos tarde Entonces también Le salió una llaguita Y chicos Le eché esto dos veces Y él estaba Oh my god Impresionado Por eso Porque él nunca En su vida Se quería echar esto ¿Por qué? Porque huele feo Porque es asqueroso Se lo digo Sabe Feísimo Huele horrible Es horrible Pero es magia Entonces se lo eché Y él está Encantadísimo Compré otro Porque el que tengo Ya casi no le queda Y ese me lo trajo Mi mamá de Hong Kong Entonces lo estoy comprando Hoy también Es buenísimo Y es para llagas Así que Este es Mi mejor amigo Cuando salen llagas Porque cuando no salen llagas Eso es Horrible Horrible Molesta Demasiado Así que se los quería comentar Porque ahorita Me acordé Que los tenía ahí Entonces les quería decir Chicos Me salí ya de bañar Voy a lavar la cara Ayer utilicé La maquinita Nuskin Así que el día de hoy No lo voy a estar utilizando Pero voy a estar utilizando El El de los ojos Que está aquí Y por supuesto Voy a lavar mi cara Con mi Gel Limpiador Voy a echar mi Hidratante Me encanta Y por supuesto Mi contorno de ojos Y mi tónico Que por cierto Miren Ya se me está acabando Voy a tener que comprar otro Porque la verdad Es buenísimo Si ustedes están interesados Como siempre Me pueden escribir En mi Instagram Por DM Ahí les voy a responder Más rápido Y más seguro Que cuando me escriben Por los comentarios Porque hay tantos comentarios Que por supuesto No puedo ver todos Así que si están interesados En los productitos De Nuskin Escríbanme Para que les pueda dar Más información Pero bueno Dejen paso Entonces me lavo la cara Y todo eso Me alisto para dormir Muchísimas gracias Por estar por acá Muchísimas gracias Por compartir Por darle like Por comentar Por todo Se los agradezco muchísimo Les mando un beso Y nos vemos En el vlog de mañana Bye